Un dato muy importante que yo quiero que ustedes no dejen pasar por alto. Hace 22 años, un dominicano impuso este récord y ahora otro dominicano rompió esa marca. Se trata de Harling García, pertenece al conjunto de los Toros Teleste en la República Dominicana y en el béisbol de grandes ligas a los Miami Marlins. ¿Qué fue lo que hizo García? ¿Qué rompió ese récord de 22 años en poder de otro dominicano? Veamos a continuación. El lanzador Harling García estableció una marca esta semana con los Marlins de Miami, rompiendo un récord que impuso otro dominicano hace 22 años. El zurdo tiró una entrada en blanco en la victoria de su equipo en el partido del martes, extendiendo su racha de innings consecutivos sin permitir carreras a 17. Es la seguidilla de entradas en blanco más larga que hay en estos momentos en el béisbol de grandes ligas, la más extensa de su carrera y la más larga para un zurdo en la historia de la franquicia, rompiendo la marca establecida en 1997 por su compatriota Félix Heredia. García no permite anotaciones desde el 14 de junio y durante su racha solo ha permitido 9 hits, apenas ha otorgado 2 boletos y ha ponchado a 13. En lo que va de temporada, Harling ha participado en 27 partidos como relevista, lanzando 30 entradas y un tercio, con 22 ponches, 8 boletos y presenta una efectividad de 2.67. ha limitado a los zurdos a promedio de 171, mientras que los derechos solo le batean 215. Hola, ¿qué tal mi gente? Le habla Harling García, el elefante de Pedro Bram, para que te entere con Raquel Infante.